Y es que mira que esta vacunación, esta jornada de vacunación está tremenda aquí. Hay capacidad para vacunar 3.000 perros, 3.000 perros y la gente está viniendo ahí con cada uno de sus perrijos de uno en uno, de dos en dos. Y en fin, miren ahí tenemos un ciudadano con dos perrijos ahí, tres, cuatro perros y es que hay que vacunar, se trata de más que mascotas perrijos. Tengo ocho, pero los tengo en Tartumbla y creo que solo voy a poder vacunar cuatro porque los otros cuatro ya ustedes se van a las dos, ya no me da tiempo de ir y venir. ¿Y estas pelucheras de qué raza son? Estos son cocapú, son una mezcla de cocker con puro. Ajá, y cuénteme, ¿cómo se llama cada quien? Este se llama Teddy, es macho y esta es Molly, es hembra, son hermanitos. Teddy y Molly, ¿quién es más noble? Sí, Teddy y Molly, son los nombres, y esta se llama Alaska. Alaska. Sí, es una husky. Oígame, ¿tiene de todo ustedes? De todo un poco, sí. ¿Le gustan mucho los perros? Claro. Pues bueno, miren, ¿y ya lo habíamos visto que había traído otro can o era un perro? Es un golden, correcto. Ajá, un golden, correcto. Pues miren, de dos en dos, de tres en tres, están viniendo a vacunar los perros aquí, pero vamos a caminar aquí más para arriba, porque aquí están la gente de la policía militar realizando esta jornada de vacunación. Y es que aquí no se salva nadie, ni los cachorros, ni los perros adultos. Mi amigo, ¿para qué? ¿Para prevenir qué enfermedades se están vacunando? ¿Ah? Para prevenir parvovirus. Parvovirus moquillo. Parvovirus moquillo. Sí. Ok. ¿Ha vacunado bastante? ¿Ha venido la gente? Sí, ha estado bien fluido. Ok. Y miren, y esta, bueno, y esta madre de este perrijo, cuénteme, ¿cómo se llama ese cachorro? Se llama Canela Alfonsina Reyes. Canela Alfonsina, estás escuchando ya aquí, aquí no se trata de qué, de cosas. Canela Alfonsina Reyes. ¿Y cómo le dice usted, cariño? Cane. Cane. ¿Y Alfonsina quién le dice? Eh, no, mi mamá le dice fina. ¿Fina? Sí. ¿Y el rey es mi apellido? Está enferma, no, el rey es mi apellido. Ah, ¿y qué tiene Alfonsina? Eh, está enferma, tiene como, ¿qué es lo que tiene? Como un tumor o algo así, porque ella no ha podido amamantar. Oh, ya. Sí, pero sí. A cuidarla entonces. A cuidarla. La perrija. Gracias. Adiós, Jackie. Besos. Adiós, saludos. Sí, nos vemos, Jackie. Besos. Y miren, allá vienen, Molly, y vienen, y es que aquí no le niegan la vacuna a nadie. Aquí es de todo para que los cachorros se vayan tranquilos ahí a casa vacunados, completamente vacunados, completamente prevenidos con parvovirus, prevenidos de parvovirus y prevenidos de, eh, de moquillo, de acuerdo a lo que nos han informado algunas personas, eh, algunas personas. Hay fundaciones, organizaciones que están metidas en esto y vamos a hablarle, Nicole, ven acá, si nos regalas unos minutos. ¿Por qué estamos hablando de que es, eh, es todo un equipo? Nicole, me cuentas tú, ¿hay una capacidad extensa para vacunar este día? Así es, tenemos, eh, el día de hoy tenemos previsto más o menos 3,000 vacunas para 3,000 perros, así que pueden acercarse, estamos tratando de evacuar desde la mañana. Hemos tenido bastante, eh, afluencia de vecinos de aquí de la colonia Kennedy y ya llevamos, ya podríamos sobrepasar ahorita la estadística de más de 300 perros ya vacunados. Bien, Nicole, vamos para acá porque te está molestando el sol, no estás cómoda, y es que esta es una, toda una organización de personas, instituciones que están haciendo posible esto. Así es, a través de la Federación de Asociaciones de Protección de Animales en Honduras, estamos abarcando todas las organizaciones que se dedican a esta labor de rescate, rehabilitación y adopción de animales, entre ellos, pues, contando el apoyo el día de hoy con Casa de Noé, Asociación de Rescatistas Independientes, ARI, y otras organizaciones que nos acompañan en la causa. ¿Parvovirus, moquillo, qué más? La quíntuple y la de cachorros, la quíntuple que incluye para parvovirus, moquillo y otras enfermedades de las cuales, pues, los perros necesitan su refuerzo cada año, y por supuesto las de cachorros que son ya las primeras vacunas que se pueden a edad temprana. Bien, gracias, Nicole. Pero miren, allá, vamos a ver, compañero, porque allá vienen unas fieras, vienen unas fieras de esas que la gente les teme. Unas de esas fieras que cuando la gente las mira, vamos a ver, compañero Joseph, Jackie, ya te imaginas tú cuidando este par de fieras que vienen ahí, mira, mira, ese tremendo, eh, mira, ven acá, ven acá, ven acá, mire, aquí vemos a esta, a esta mamá que viene cuidando sus perrijos, no le da miedo venir con estos grandes fieras ahí caminando. Sí, bastante. Cuéntenos, ¿cómo se llama? Él se llama Dante, él es rescatado. ¿Dante es rescatado? ¿Por qué? Sí, porque lo encontramos en un basurero porque tenía fractura de cadera. Ya tiene 10 años de estar con nosotros. Y ahí es su hija Lali. Oh, es hijo ya. Sí, es hija de él. ¿Cómo se llama? Lali. Lali. Y bueno, hay que aprovechar la jornada de vacunación, ¿está un poquito nerviosa Lali? Sí, está nerviosa, pero es bueno para ella. ¿Usted cómo se llama? Jessica Alfaro. Jessica Alfaro, pues bueno, pase ahí, vacuna a esas fieras porque aquí hay chance para todos y allá, miren ahí al fondo otra perrita muy bonita que vienen a vacunar, no se acerquen mucho para que no se pongan nerviosas. Los animalitos perciben todo eso, no es, eh, y en el caso de los perros es así. Ahí está una cachorra, un poquito nerviosa, pero ahí hay un experto para vacunar. Por cuentas le dolió, por cuentas le dolió, porque se extrañó. Tatiana, ven acá. Porque es que es todo un andamiaje aquí para hacer posible esto. Ponte aquí por la sombra, Tati. Una bonita jornada de protección canina la que tienen aquí hoy en las canchas de la canina. Así es, y estamos invitando a los vecinos que vengan, que traigan a su animalito amarrado, ¿verdad? Porque los traen sueltos y eso provoca problemas. Y pueden decir, no, que mi animalito es manso, es manso en su casa, pero no sabe cuándo se revuelven con otros. Tatiana, y hay vacuna por doquiera a esta hora, dicen que han venido un promedio de 400 animales, pero la meta son 3 mil. Pero entonces los estamos esperando, ¿verdad? Que vengan, que el tiempo ya se está venciendo. Y no hay que dejar también que los animalitos se enfermen para buscar medicina. En este caso, un perro se infecta de moquillo, un perro se infecta de parvovirus y es muy poco lo que hay que hacer por ello. Se muere. Miren, el dueño responsable, el padre humano responsable cuida a su hijo, porque eso es lo que son, hijos. Bien, Tatiana Ucles, miren, nos parecemos. Unos dicen que somos primos, pero sabe Dios. Pues bueno, vamos a ver allá más abajo si viene más gente, si viene más gente a vacunar, porque vienen de dos en dos, de tres en tres, miren. Tremendos animalones ahí, perros grandes, estos sí son perros grandes. Y es en resumen lo que está pasando aquí en las canchas de la colonia Kennedy. Invitados de la colonia Villanueva, invitados de la colonia Guaymuras, invitados de la colonia Las Palmas. Hay vacunas para botar, esa vacuna le cobran 150 lempiras en una veterinaria. Y bueno, aquí en la Kennedy están gratis. Así es que, ¿por qué no aprovechar? Enseñemos, mostremos los perros aquí grandes. Hola, mira, anda una hasta con un moño por allá. Y vamos a consultarle a la dueña, a la dueña, ¿cómo se llama esa chica que aparentemente pasó por el salón antes de venir a vacunar? Amiga, ¿cómo se llama su perra? Aparentemente pasó por el salón ahí, haciéndose un peinado. Ella se llama Alaska. ¿Alaska? Sí, Alaska. Así se llama ella. Muy consentidos, andan con sus ganchitos, su pelo amarrado. Sí, ella es hija de ella. Ella es hija de ella. ¿Ella se llama? Dana Ese. ¿Dana? Ese. No, y es que hasta el nombre es especial, ¿verdad? Tengo que practicarlo para aprendérmelo. Sí. ¿De qué raza son? Viejo Pastor Ovejero Inglés. ¿Pastor Ovejero 3? Inglés. 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 Oígame, una raza poco común en cuanto al tamaño y en cuanto a la tenencia de estos animales. ¿Cómo los adquirió? ¿Dónde los consiguió? Bueno, fíjese que un criador que hay acá en Tegucigalpa, ahí nos lo dio. Ella estaba prácticamente abandonada, entonces nosotros la rescatamos. Yo te rescato, le dijo usted. Y cuénteme, mucho cuidado, mucho peinado, mucho, mucho cuidado. Hay que peinarlas, hay que peinarlas bastante y más que todo el gasto de la alimentación, ¿verdad? Pero es más responsable con tu criada. Claro, así es. Y él es Dante. ¿Y quién le ha salido más loca de las dos? Ella. Es terrible, coquetísima. Sí, ella es la más loquita. Ella no, ella es un dulce, ella es un de dientes. ¿Le pasa buscando muchachos ahí? No, ella no, ellas no salen de la casa. No, ellas no salen de la casa. Por eso ella anda nerviosa, porque no sale de la casa. No, no acostumbran a andar ahí. No, no, ellas pasan en casa. ¿Muy comelonas? Sí, el vaguito nos ha salido aquel, Dante. Pues bueno, miren usted, ¿cuál es su nombre, amiga? Para acá, porque imagínese, tres perros. Estamos hablando de casi 400 lempiras que se van a ahorrar y todavía la aplicación. Ese, esta jornada de vacunación, una jornada muy bonita y una jornada ya aquí, bien perra, la que les hemos dado a conocer a través de Noticieros. Hoy mismo.